Tomé los huevos de la alacena y preparé esta rica receta. Comienza agregando 6 huevos enteros en un molde para horno engrasado con mantequilla sin sal. Luego añade una pizca de sal. Pimentón dulce al gusto. Una cucharadita de orégano. Una generosa pizca de pimienta negra. Y mezcla todo muy bien hasta tener un resultado homogéneo. Ahora agrega 200 gramos de queso mozzarella rallado. 200 gramos de queso crema. Y mezcla hasta que esté homogéneo nuevamente. Después añade 4 lonchas de jamón cocido cortadas en cuadritos. Y 6 rebanadas de pan. Unta una cucharada de mantequilla con orégano sobre los panes. Lleva al horno precalentado a 180 grados. Y deja hornear durante 35 minutos. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Pero mucho ojo, el tiempo puede variar según la potencia de tu horno. Este es el punto ideal. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te ha gustado nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!